Tamara Falcó, vamos a ver esto Última hora, eh, última... Última hora, Tamara Falcó se queda sin vestida de novia ¡Oh, Dios mío! Sophie et voilà rompe con la marquesa de riñón por un incumplimiento contractual ¿Sabes qué pasa? Que a esta gente que le regalan todo O que le hacen unas rebajas impresionantes por casarse Porque ya hemos hablado aquí Que a las ricas le sale todo gratis Pues claro, luego les pasan estas cosas Tamara Falcó nos cuenta la verdad sobre su ruptura con los diseñadores de su vestido de novia Es categóricamente falso que quisiera que copiaran un vestido Afirma la marquesa de riñón en conversación con Ola Nos flipan los problemas que tienen las ricas, tío Y los ricos, vamos En este caso Tamara Falcó es acojonante Dice, a todas las novias, cuenta en el Ola Se les presume la mayor ilusión en los preparativos de su grandía Sí, solo que las ricas no se lo tienen que preparar ellas Pero entre todos ellos hay uno en concreto que se convierte en el gran sueño El vestido, el sueño de todas las mujeres Tamara, al igual que todas las novias felices Buscó con cariño e ilusión una marca que hiciera su sueño en una realidad En su búsqueda encontró en su camino a Sophie Etwala Una firma española con sede en Bilbao que la vestiría en su día más importante Sin embargo, en plena cuenta tras para la boda Que se celebrará el 8 de julio Un comunicado de la firma vasca sorprende rompiendo el acuerdo Y anunciando que no vestirá a Tamara de novia Como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó Desde el principio hemos puesto todo en nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año Cuidando cada detalle y escuchando sus ideas Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias Y como es normal, en la mayoría de los casos partimos de una inspiración de otros diseños Que combinamos con el estilo de Sophie Etwala y el savoir-faire de las profesionales de primer nivel en nuestra compañía Sin embargo, sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros Y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño O sea, que quería plagiar a Tamara Oh Dios mío, oh my god Entonces, le preguntan en hola Lo que vienen a decir en su comunicado Es que les pediste que plagiar de un diseño y que ellas se han negado Y ella dice Yo niego categóricamente Hostia, ¿sabe usar categóricamente? Mira, una sorpresa Que esto sea cierto A ver, ¿cómo voy a pedir que hagan algo así? Si yo soy la primera que me dedico a la moda Así ¿En serio? Primera noticia Tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión Especialmente porque trabajo con Pedro El Hierro ¿Le hará fotos en Instagram o algo? Entonces, ¿qué ha podido pasar? Una cosa es la copia y otra el trabajo con inspiraciones Que es un proceso creativo común en todos los diseñadores que a mí misma me enseñaron Incluso en la escuela de Marangoni, donde estudié Aprendes que un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración Y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones y la intención de que copiaran un diseño Bueno, habría que verlo, ¿eh? Y por eso rompe contigo una firma importante Para la que evidentemente vestir te iba a ser muy importante Porque todo el mundo iba a estar hablando de tu vestido No sé La pregunta del millón es ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Oh, Dios mío, ¿eh? Sí, qué locura, ¿eh? Teniendo más pasta que en algún que otro país pequeño ¿Qué vas a hacer ahora, eh? No vas a encontrar un vestido Pues sí, es un problema Tengo que empezar todo desde cero Tiene que hacer dos llamadas telefónicas En resumen Me da mucha pena Porque lo que tenía que ser un momento súper especial e ilusionante De elegir el vestido y probármelo Se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión Se había desvirtuado totalmente el proceso Pero aún así no pensé Que fuéramos a llegar hasta aquí Así que le doy las gracias A Sofía Duala Por todos sus buenos deseos Qué buenos desdeos Pero me han dejado lo que se dice Compuesta y sin vestido Buah, es que no puedo Estas noticias son superiores a mí Pobre Tamara Eh, vamos a un minuto de silencio por Tamara Como a ella le gusta Un minuto de silencio Vamos a un minuto de silencio Por el vestido de Tamara Falco, por favor Ay, Tamara Lo que está sufriendo Dios mío Llora España España llora por el vestido de Tamara Perdón Tenía que hacerlo, ¿vale? Adoptad a un rico Exacto Si tenéis propuestas de vestidos para Tamara Mandárselas ahora, eh Lo que le ha pasado a la Tami Es que su idea era un plagio 100% Y las diseñadoras han ido Que por ahí no O peor Que no la han aguantado Porque es que es lo que os digo Para que una firma Que sabe Que ese día Que va a subir un montón Las visitas a su web Que un montón de novias Pues la van a tener en cuenta Para que una firma Decida romper un contrato Con Tamara Falco Es o porque se ha puesto Muy insoportable O porque efectivamente Ella quería plagiar el vestido O porque era un acuerdo Que era muy beneficioso Para ella Que ya sabemos Como van las influencers Y las ricas Valga la redundancia Porque ricas influencers Debería empezar Yo creo a ser Sinónimo En el diccionario Pero Ya sabéis que muchas veces Firman contratos del tipo No, me lo dejas Hiper barato Que evidentemente Le sale a pagar a la firma Pero a cambio Fíjate Vamos a salir En no sé cuántas exclusivas Te voy a hacer No sé cuántas Publicaciones de Instagram Etcétera 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 Que ya sabemos aquí La jeta que tiene La gente rica Por algo es rica esa gente Un traje de un 98 Sería impresionante Te voy a hacer